hola hola mis amigos y amigas cómo están espero que todo esté muy bien soy francis para lo que no me conocen y les doy la bienvenida a mi canal bueno en este día les traigo la reseña de este perfume árabe este es de la marca calce y berwin es un perfume árabe el cual comprado recientemente y bueno salió en el vídeo de mis últimas compras abriendo perfumes y bueno ahí se lo saqué bueno este perfume como ya vieron su caja es dorado con blanco una caja muy bonita delicada elegante y bueno pasamos a ver la botella bueno a la botella es esta es una botella preciosa muy muy bonita el blanco con dorado las letras son doradas y la tapa es así aquí tiene huellas porque bueno este material se ensucia mucho de huella pero es preciosa su botella muy muy bonita y delicada elegante este se lanzó en el 2018 y pertenece a la familia olfativa oriental tiene como nota de salida la pera la pimienta y la flor de sal del naranjo tiene como nota de corazón el café el jazmín y de nota de fondo tiene la vainilla el cedro y el patchouli bueno este perfume a mí me ha encantado me ha de primera no me encantó porque bueno probé varios perfumes y tenía la nariz un poco saturada pero la segunda vez que lo probé es que ya le quite el tapón y cuando le quitó la tapa sé es que es que desde el atomizador se siente un olor delicioso y bueno tengo una amiga que solamente hizo así y se enamoró se enamoró me dijo pídemelo lo quiero lo quiero y se lo quería llevar y le encantó solamente de olerlo desde aquí porque huele muy rico bueno lo voy a atomizar aquí es un perfume que huele delicioso y bueno les cuento que rico que rico huele muy rico a dios mío que rico es una delicia bueno les cuento este es un perfume dulce donde la nota que más sobresale es el café el café acompañado de la vainilla y bueno desde que él sale se le siente el café acompañado de esa vainilla también se une un toque floral del jazmín pero ese toque floral es delicado y bueno lo que más sobresale aquí es el café acompañado de esta vainilla es un perfume bastante lineal así como sale a sí mismo seca no cambia mucho y bueno huele a eso un café acompañado de una vainilla me da la impresión a veces como de oler un café con leche porque se siente ese café delicioso dulce la vainilla le da como ese toque cremoso por lo cual no sé cómo queda esa sensación de sentirse el acto único con el toque floral pero delicado y bueno huele riquísimo huele muy rico el pachuli no se le siente mucho tiene el toque de pachuli pero bien suavecito lo que más sobresale es el café para gustarte este perfume tiene que gustarte el café porque es la nota principal aquí es la reina del perfume y bueno te va a gustar si te gustan los perfumes dulce con café que vuelan a café y un perfume como estilo gourmand y así como estilo gourmand huele muy rico y bueno no sé no sé si es una inspiración o si se parece al black opium porque por las notas que veo tienen bastante notas en común pero como yo no tengo ni he probado el black opium no puedo asegurar eso pero tengo una inspiración del black opium y creo que por esa inspiración que tengo creo y por las notas que vi creo que puede parecerse al black opium creo que va por ahí por ese estilo tienen notas muy parecidas y claro el black opium declara más notas que este pero tienen unas cuantas notas en común y si tengo una inspiración que sí como que me da como que se parece a este el black opium y bueno si te gusta el black opium ese tipo de perfumes así de café café dulce entonces este perfume te va a gustar mucho es un perfume muy rico y bueno que más les digo es un perfume femenino si quiero usarlo un chico bueno puede usarlo pero yo lo veo más como del lado femenino porque si es bastante dulce y bueno un perfume riquísimo en cuanto al olor no tengo queja es delicioso pero si la única cosa que le voy a decir negativa es que desde su salida se siente bastante alcoholoso es un perfume que se siente bastante alcoholoso en su salida pero bueno eso ya en cuestión de segundo ya después de unos segundos ese alcohol se desvanece y bueno otra cosa que no es lo máximo es que es un perfume de desempeño suave es un perfume que tiene una estela y de suave a moderada o que dependerá las atomizaciones pero si te echas poco con este perfume va a ser un perfume más de disfrute personal y bueno para tener una estela ya que llega a ser moderada que también los demás lo sientan entonces bueno tienes que usar una cuanta atomización y como 10 o hasta más porque es un perfume suave que puede llegar a ser moderado pero con las atomización y bueno tiene una duración como entre las 5 a 6 horas no dura tanto pero es un perfume económico hay que tener eso en cuenta es económico y bueno creo que por el precio está bastante bien y bueno huele muy rico huele delicioso y bueno una amiga mía solamente de oler el atomizador se enamoró de este perfume y bueno es muy probable que si te gustan los perfumes dulces y si te gusta ese toque de café en los perfumes especialmente los perfumes que huelen a café porque esto huele a café entonces bueno te va a gustar te va a gustar este perfume es muy rico y bueno por el precio creo que está muy muy bien y bueno es un perfume de ocasiones como casuales un perfume para ocasiones como no sé de ir a un bar a tomar algo con tus amigos salir a compartir con tus amigos no sea comprar y eso no es un perfume que lo veo elegante es más como para ocasiones casuales bueno para qué estación lo veo adecuado este lo veo más ideal como para primavera y otoño para verano no porque es un perfume cálido es café y vainilla por lo cual en verano esto puede empalagar y puede ser pesado bueno para invierno también puede quedar bien pero no es un perfume potente no es de esos perfumes invernales potente de estela amplia no pero si es cálido es cálido por lo cual primaveras frescas otoño y invierno quedaría bastante bien y bueno esto es todo lo que tengo que decirle de este perfume es un perfume muy rico vale la pena por el precio que cuesta porque es rico y bueno por el precio que vale de verdad que creo que sí que está bastante bien y tiene una presentación que es muy muy linda es una botella bastante pesante y bueno hasta aquí lo voy a dejar espero que esta reseña le haya gustado sobre todo que le pueda ser muy útil yo me despido dios me le bendiga un montón y besos y hasta la próxima